Meñique, Nene Traviesa, Bebé, Pilar y otros protagonistas del libro que escribiera Martí especialmente para todos los niños de América, emergieron hoy de sus páginas para regalar una fiesta especial al más universal de los cubanos. Ese amigo mayor que desde su tiempo regaló enseñanzas con la única intención de forjar a un hombre nuevo capaz de respetar y hacer el bien a sus semejantes. La Escuela Primaria Guerrillero Heroico de la provincia de Cienfuegos devino escenario festivo para entre poemas, canciones y flores recordar a quien con sinceridad brindó siempre su mano franca. Fue un espacio oportuno para reconocer a maestros que mantienen vivo el legado martiano. El sello conmemorativo 50 aniversario del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte lo mereció Pablo Ramón Garbán, director del centro. En tanto, la querida Gladys Brailler recibió la distinción reparador de sueños avalada por su activa permanencia frente al aula. Del mismo modo, un grupo de estudiantes integraron oficialmente el Club Patriótico de Formación de Valores Seguidores del Che. Coronarlos con una estrella los compromete a ser mejores, tal y como lo soñó nuestro inolvidable Martín. Damaris Leiva Feijo, Notic Sur.